Casualidad, mayo sin agua, al desenlace siempre hubo un desvuelto. Tremenda sorpresa detrás de la yagua, asesinato en Manhattan, cien años de soledad. No hay soledad ni cuerpo que la resista, no hay abandono ni cuerpo que se acomode. Cero actitud, vanguardista, ven dame una pista o vete a jugar. No me castigues con un disparo indiferente, da media vuelta, vete de frente. No seas tan feliz, tan inteligente, vuelve al presente o vete de aquí. Había una vez una pistola, en cuya bala una muestra de sangre. Comida para perros, vente con ángel. Y siempre instante, ¿quién coño te cree? No me castigues con un disparo indiferente, da media vuelta, vete de frente. No seas tan feliz, tan inteligente, déjame verte, cuénteme a ti. No me castigues con un disparo indiferente, da media vuelta, vete de frente. No seas tan feliz, tan inteligente, no seas tan feliz, tan inteligente. N remains tan feliz, tan inteligente. Floor oeste de段cone.